¡Hola, Matt! Soy Kate. No puedo creer que no te he visto en más de un año, amigo. Será bueno verte y por fin conocer a Rose. Esta es la primera vez que invito a mi casa a Matt y a su novia a Rose. Matt es un amigo que conocí cuando estudiábamos para nuestro examen de grado. Bien, te veré mañana. Sí, adiós. Adiós. Matt ha mostrado cierto interés en conocer... ...mi estilo de vida. Así que pensé que sería una buena oportunidad para que probara la comida de basurero. He comido cosas del basurero regularmente por dos años. Luego de graduarme de la universidad, me di cuenta que gastaba 25 dólares a la semana en comida. Son 100 dólares al mes y pensé, ¿cómo puedo gastar tanto dinero en comida? Me queda un poco de comida que saqué de la basura el otro día, pero no es suficiente. Necesito más para la cena de mañana con Matt y Rose. Esta camiseta tiene agujeros y estos son unos viejos pantaloncillos. Así me veré como una mendiga. Los dueños de las tiendas no quieren que revise su basura y me echen de ahí. Pero si me visto como mendiga, quizás se compadezcan un poco y me dejen tranquila. Es hora de hurgar la basura. Reviso la basura de restaurantes y locales caros en los barrios más altos de Nueva York. Estos locales muchas veces tiran comida de gran calidad, incluyendo comida orgánica y deliciosas comidas preparadas. Aquí hay muchas uvas, alcachofas y tomates. Supongo que habrán tirado estos tomates por estar en un lote que tenían tal vez uno o dos estropeados. Cuando eso ocurre, tiran todo el lote a la basura. Los tomates son muy caros y nunca gastaría dinero en ellos. Brotes de alfalfa. Se ven un poco mojados. Revisando los basureros, puedo comer comidas finas, de calidad, por las cuales nunca pagaría. Son unos ñoquis o algo así, ¿no? Frescas capas de lasaña precocida. Estas tiendas desperdician muchas cosas que aún se pueden comer. Hay mucha lechuga aquí. Busco comida en buenas condiciones. Comida limpia en paquetes o selladas que no han sido abiertas y que nadie ha tocado. Miren, encontré comida preparada en esta bolsa. Aquí hay pollo acompañado con espárragos. A mis amigos podría gustarles, pero a mí no me gusta el pollo. Esto vence hoy. Mucha gente cree que porque un alimento llega a su fecha de expiración, de repente se vuelve venenoso. Pero eso, rara vez es cierto. Más opciones para mis amigos. Quiero asegurarme de que la comida esté buena y lo más fresca posible para mis invitados. Oh, miren, es un pastel. Se ve perfectamente bueno. Pastel de zanahoria. Oh, de hecho, esto huele muy bien. Veamos si hay algo más aquí. Oh, hay otro pastel en esta caja. En perfectas condiciones. Y también huele bien. Oiga, disculpe, no puede ser eso. Ah, solo reviso si tienen comida en sus bolsas que puede usar. Cerraré todo y dejaré ordenado. No puede hacer eso, señora. Vestirme como mendiga no sirvió esta vez. Aunque no me asusta porque una vez que la basura está en el basurero, es propiedad pública y es legal que alguien se la lleve. Normalmente me como mi comida de basurero directo del paquete. Pero, como esta noche tendré visitas, la calentaré en una olla. Pastel de carne de pavo con doble acompañamiento. Huele bien. Pollo con acompañamiento de espárragos. Esta es una ensalada de trigo y bayas. Si mis amigos o familia quieren ir a un restaurante, trato de convencerlos de lo contrario. Y solo voy si ellos pagan por mi comida. Sospecho que Matt y Rose preferirían ir a un restaurante. Pero veré si pueden tolerar esto porque es más barato. Estoy planeando la cena para mi familia y pensé, tal vez pueda encontrar algo gratis. Porque me concentro en el ahorro, así que iré a ahorgar en la basura. Esto es como una entrada secreta. Es como un punto estratégico. Algo así como mi contenedor privado. Miren, parece que hay algo aquí. Sí, es mucha lechuga. Generalmente no paso mucho tiempo escogiéndola. Solo la recojo. ¡Ah, qué horrible! Aquí huele muy mal. Es asqueroso. Victoria acostumbra llegar con cosas que sacó de la basura. Las llama tesoros, pero yo las llamo basura. Oh, miren esto. Es arroz y papas fritas. Es como oro gratuito. ¡Ja, ja, ja! Me encanta. Oh, miren. Qué horror. ¿Qué es esto? Huele a naranja. Encontré tres pasteles aquí. ¡Guau! Son completamente gratis. Las pongo aquí para no ensuciar mi auto. Voy a probarlo. No quiero arruinarlo, porque probablemente se lo sirva hoy a mi familia. Pero probaré un bocado. Sí. Para mí se ve perfecto. ¿Son fresas? Mmm, está bueno. Muy bueno. Es exactamente lo que estaba buscando. Una cosa que me gusta hacer es recolectar alimentos silvestres. Son totalmente gratis. Miren lo que encontré. Hojas silvestres de parra. Tomaré un poco de pescado fresco y un poco de condimento. También de ajo. Lo voy a enrollar. Y lo cocinaré al vapor. Será el plato fuerte de hoy. Siempre me aparto del sendero. Porque un perro pudo haber orinado aquí. En lugar de servir ensalada de lechuga que compré en la tienda, me gusta recoger hojas de diferentes plantas y servirlas como ensalada. Ayuda a ahorrar dinero. Esta soy yo. Soy tacaña, ¿recuerdan? La principal razón para tener estas gallinas es tener huevos gratis. ¿Qué haces, cariño? ¿Me puedes ayudar? Pensé que podría preparar a Steve para mi estilo de vida. Así que lo envié a alimentar a las gallinas. En la bodega hay una enorme bolsa con sobras de comida. Solo llena la cubeta y dásela a las gallinas. Gracias. ¿Tienes un recogedor o algo así? No. ¿Cómo sacó eso de la bolsa? Con los dedos. Tiene que ser una broma. Se molestó un poco por eso. Ah. No pensé que sacar cosas de la basura era parte de alimentar a las gallinas. ¿Dónde pongo esta basura? ¡Qué maravilla! Ahora, solo dásela a las gallinas. ¿Quieres? ¡Qué asco! Apesta. ¿Eso es todo? ¿Y el arroz? Solo saqué esa cosa. Pero hay arroz, hay frijoles y maíz y todo tipo de... Oye, eso es asqueroso. Pero eso es lo que quiero que hagas. Por favor, tiene que ser una broma. No es para tanto. Solo es arroz. No es basura de baño. No es basura de baño. Esto es asqueroso. No voy a comer de esos huevos si tus gallinas se alimentan de basura. Oh, ya veo. Está bien, lo entiendo, lo entiendo. Iremos de a poco. ¿Qué comeremos? Comida. La familia está invitada a cenar. Y a Victoria se le ocurrió la gran idea de hacer una cena natural. O lo que yo llamo, una cena gratis. Y, por supuesto, tengo mis dudas. Esta es la cocina. Ah, veamos por dónde empiezo. No hay razón para pagar por algo que se debería obtener gratis en la vida. Nunca gastaría dinero en condimentos. Cada vez que voy a un restaurante, solo tomo algunos extra. Nunca pagaría por platos de papel o cualquier tipo de plato. Tuve suerte. Tomé estos de la fiesta de cumpleaños de mi sobrino. Para ahorrar dinero en tazas, reutilizo envases de yogurt. Aprendí esto de mi abuela. Así están etiquetados y todos saben qué tazas son de quién. Pero si tenemos un invitado, le doy el envase grande. Porque así lo haré sentir especial. No los pongo en el lavavajillas porque gastan mucha electricidad y agua. Así que solo los lavo a mano en el fregadero. No tiene sentido tener luz dentro del refrigerador. Saqué el bombillo de ahí y me ahorra casi 40 dólares al año en electricidad. Hola. Hola. Bienvenidos a Barbacoa Speed to Plate. Gracias. ¿Qué tal algo para beber? Yo quiero un té dulce. ¿Té dulce? ¿El té dulce se puede volver a llenar? Sí. Bien. Fantástico. Rellenos gratis para el té. ¿Me puede traer agua y un vaso para llenar? ¿Agua en un vaso para llevar? Claro que sí. ¿Tienes mucha hambre? La verdad no tanto. Entonces quizás prefieres compartir un plato. Sí, no hay problema. Excelente. ¿Viste el menú para niños? Da vuelta a la página. Está al otro lado. Solo cuesta 4,95. O podemos pedir el vegetariano. Solo cuesta 5,50. O puedes pedir la col agridulce por solo 2,95. Me di cuenta que a Greg no le gusta gastar dinero. No tiene nada de malo. Solo es distinto. ¿Ya decidieron? ¿Les tomo la orden? Sí. Sí, creo que estamos listos. Yo creo que pediré el sándwich de cerdo. Muy bien. Es muy popular. Sándwich de cerdo para ti. Aquí, ¿verdad? Es muy bueno. ¿Es bastante grande el sándwich de cerdo? Es una buena porción. ¿Como para dos personas? Depende del hambre que tengan. No tienes hambre, ¿verdad? No, perfecto. ¿Nos trae también una costilla? Bien, ¿quieres un costillar? No, solo una costilla. Oh, una. El costillar es muy caro. Y no sé si te gustará, así que pensé en pedir solo una para probar. De acuerdo, ¿quieres una sola costilla? La mayoría de los hombres cuando llevan a una chica a una cita realmente quieren impresionarla o lucirse. Así que fue distinto que no le preocupara. Fue un poco raro. Aquí está tu comida, Sandy. De cerdo y macarrones con queso. Se ve bien. Y aquí está tu costilla. Excelente, gracias. ¿Quieres probar un poco? No, estoy bien. ¿Segura? Sí, no hay mucho ahí. Está muy buena. Sí, bueno, ¿quieres macarrones? Por supuesto, de hecho, me encantaría. Ten. Quizás un poco de cerdo también. Sí, quizás sea mejor partirlo en dos. ¿Te parece? Oh, qué delicioso. Gracias. 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 Gracias.